Si la producción no me ha dicho nada de mi forma de competir, tú no eres nadie para decirme nada a mí. Ah, perdón, ¿por qué no soy nadie yo? A ver. Porque la regla la pone en producción. La espera Betano. Ok. Por nuestro lado va. No, tranquilo, ché, no te asustes. Israel. Israel. Ok. No, te asustaste tú. Por los competientes. Por los competientes, Rafael. Por los competientes, Rafael. ¿Quién? Va Chevi. Va Chevi, va Chevi, correcto. El juego comienza. Ahora, 3, 2, 1, más. Vamos, Chevi, vamos, Chevi, vamos, Chevi. Vamos, Chevi, vamos, Chevi. Vamos, Chevi. Vamos, Chevi. Eso, Chevi. Ya, sí, sí, yo. Chevi. Ya, 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 corre, 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 corre. A Chevi. Tiene Betano a Chevi y lo van a petalizar a Chevi. ¡Dale, Irra! ¡Dale, Irra! ¡Dale, Irra, hermoso! ¡Irae! El juego de Betano, la mejor casa de la puesta del mundo, lo gana, Irrae. ¡Lanza en el dado! Irrae va a lanzar el dado. ¡Lanza en el lance! ¡Vamos, Irra! ¡Vamos, guerreros! ¡Lanza! ¡Doscientos! ¡Doscientos! ¡Así le gusta! ¡El marcador se pone dos mil trescientos a mil doscientos cincuenta a favor del equipo de los competentes! ¡Alejandra frente a Nelia! ¡Ala! ¡Alejandra y Orenia! ¡Ala! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno más! ¡Alejandra Valgorria! ¡La patrona, tu patrona, nuestra patrona! ¡Alejandra Valgorria! ¡Cuándo corre, Alejandra! ¡Alejandra Valgorria! ¡Alejandra! ¡Es la patrona! ¡La patrona! ¡Sigue, sigue, Alejandra! ¡Sigue, Alejandra! ¡Solidio! 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 ¡11 a 6 el marcador! ¡Adelante el equipo! ¡De los competentes! ¡Día de eliminación! ¡Gino frente a Israel! ¡Gino e Israel! ¡Al punto de partida! ¡Tres, dos, uno más! ¡Israel! ¡Frena! ¡Corre! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Por lo, por 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 11 a 7 está enmarcada Rosángel y Gabriela Vamos Rocha Rosángel a frente a Gabriela No te aloques Rocha 3, 2, 1 Salí para la gata Gata Rosángel y Gabriela Coloca bien, coloca bien Sigue, sigue, sigue Sigue gata Sigue gata, sigue, sigue Coloca bien, coloca bien, coloca bien Corre, corre, corre Corre, gata, gata, gata Corre gata, gata Gabriela Juan Pablo Guerrero 11 a 8 Patricio prende Rafael Hoy día de eliminación Patricio y Rafael Los capitanes históricos Vamos 3, 2, 1 Vamos Rocha Oh Patricio Parodi El capitán 6 tropeos 6 tropeos 6 tropeos 6 copas 6 copas 6 copas 6 copas Corre, corre, corre Patricio 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 Toma tu punto, toma tu punto Caparazo Vamos Cardoso 3 horas después Ahora sí se quejan Ahora sí vale la queja Está bien, quita dos puntos Primero Primero voy a dejar un caballero hablar Que quiere hacer un reclamo Aprovecha que está el micrófono Que Mario tiene unas palabras para ti No, lo mío no viene de ahorita Viene Ale Tu manera de competir Sinceramente A mí me deja mucho que desear ¿Ya? Sí Ya Mario, ahora que vienes del enamorado defensor No, no, no soy enamorado defensor Si la producción no me ha dicho nada de mi forma de competir Tú no eres nadie para decirme nada a mí Ah, perdón ¿Por qué no soy nadie yo? A ver Porque la regla la pone producción Perdón Ojo, yo ayer No soy un participante como tú Este reality La autoproclamada reina de los realities Si quiero hablar A ver, producción ¿Van a preguntar si me dejen mal a mí? Cuando yo ayer pregunté O antes de ayer no recuerdo Si se podía cruzar la línea Si se podía empujar Yo pregunté ¿Qué dijo la producción? Poco te faltó A la gana tiene las reglas claras Poco te faltó Para hacerle un mataleón a Onelia En el turno anterior Bueno, ahora dejo dicho No vuelvo a competir con Onelia ¿Ok? No, no voy a competir Porque ella también me tira codazos a mí Y a mí me duele Pero yo me quedo callada Mario, por favor Escúchame Que se defienda Onelia No tú No entiendo Mario No entiendo Mario En la defensa No Es que Es que Mr. G, a ver Sí Salen a hablar de Ustedes han sido testigos Yo he estado ahí Alejandra Alejandra no puede hablar No dar en el estudio Ella lo sabe también O sea, pierde y se va Ella no puede abandonar el estudio Ya sabe ¿Cuáles son las reglas? ¿La tiene claritas? Alejandra, ven Mario Alejandra, ven Te estoy esperando Por favor No tienes ninguna Dígame, Mr. Alejandra, ven Alejandra, ven Entonces ahora habla tú Porque tú me metiste en esto Así que ahora habla tú Porque no me diga venir a hablar Tú me metiste Ahora habla Exacto, exacto Exacto Ya, primero Yo le pedí perdón a Mario Yo le dije para que hable Y él mismo me dijo Oye, él ya sabe defenderse solo Entonces Yo creo que es la culpa mía Te pido disculpas Quiero hacer el reclamo de Patricio Que yo puse mi cubo Y pateó mi cubo al fondo Yo creo que eso sí no es jugar limpio también Es un reclamo Y yo toqué la campana al final Eh, disculpa Mario Una vez más Te estoy pidiendo disculpas El juego ha terminado Por los guerreros 9 9 Combatientes, 11 Voy a ir, vamos a lanzar el dado Vamos Karen Lanza el sacado el dado Arriba Que gire, que gire, que gire Vamos Eso Ojo 150 Aquí está el marcador 2450 A 1250 ¡Suscríbete al canal!